Vamos en el taxi todos apretaditos. Mami y yo queríamos ir atrás con mi papá. Se veía guapísimo, con su uniforme nuevo. Iba muy emocionado para su primer día de trabajo. Él nunca se rinde, no pierde la esperanza ni la sonrisa. Y eso es lo que nos ha enseñado. Somos una familia formada por papi, mami, mi hermano mayor y yo. Siempre hemos vivido tranquilos. Hace unos meses escuché una conversación entre mis papás. Dijeron dos palabras que no conocía muy bien. Desempleo y ahorro. Para aprender algo nuevo, las busqué en el diccionario. Desempleo era algo así como estar desocupado. Y el ahorro era una cosa muy poderosa porque ayudaba a guardar dinero para salir adelante. Al día siguiente, mi papá nos explicó que ya no tenía trabajo. Pero mami dijo que todo estaría bien. Y que todos íbamos a trabajar en equipo y a buscar maneras de ahorrar mientras él conseguía empleo. Yo renuncié a mi mesada. En lugar de comprar comida en la escuela, papi me preparaba unos sándwiches súper ricos y un refresco de frutas buenísimo. Él iba por mí a la escuela y regresábamos a pie. De camino yo le contaba las historias del recreo. Ya hasta se sabía de los nombres de mis amigas y qué posición jugaba cada una en el equipo de fútbol. Mi hermano iba a la universidad en autobús. Y ya no salía tanto con sus amigos. Él y yo hacíamos maratones de películas con palomitas y refrescos. Como cuando nos llevaban al cine. Pero en el sillón de la sala y en pijama se disfrutaba más. Empezamos una huerta en el parque. Cuando brotaron lechugas, culantro y rábanos tuvimos otro motivo para estar contentos. Yo vigilaba que no dejaran luces encendidas por toda la casa y que cerraran la llave del agua para no desperdiciar. Por la noche hacíamos la cena entre todos. Conversábamos y nos reíamos mucho. Aunque Mami me ha explicado que el desempleo no es bueno porque todos necesitamos dinero para vivir y estar ocupados para sentirnos útiles. La verdad es que pasar más tiempo juntos, ser más creativos y trabajar en equipo nos permitió entender que una familia unida puede salir adelante. ¡Suscríbete al canal!